Y seguimos en la ciudad de Lija y Ecres, hemos escogido al azar un vehículo y aquí está la señora Cristina de Perú. Estamos llegando a uno de los puntos donde se está distribuyendo la ayuda, vemos a voluntarios y equipos de la Cruz Roja entregando los insumos. Estamos, como les decimos, al azar en este vehículo. Por ejemplo, hemos prácticamente asaltado esta van de la señora Cristina de Perú, quien viene también con otra señora que también vive cerca de donde está ella. Vamos a ver cómo se lleva la ayuda. ¿Le están preguntando cuántos familiares viven con ella? Le está explicando, dos familiares viven conmigo, pero tengo a otra familia. Entonces, proceden a abrir el vehículo. Aquí está la señora, la voluntaria de, por cierto, el banco de alimentos Harry Chapin, donde hemos estado recientemente. Y va a colocar dentro del vehículo, ahí vienen, dos bolsas de hielo. Hola, señor. ¿Cómo estás? Gracias por su ayuda. Aquí hay baterías, como pueden apreciar, y hay insumos también para la familia. Toda esta ayuda llega gratis, tan solo con hacer la fila, tan solo con decirle a la gente cuántos familiares viven. Ellos confían en su palabra y así se distribuye la ayuda y sale poco a poco adelante la comunidad. Vamos al siguiente punto. No todo termina aquí. Vamos a ver, aquí nos acercamos a un segundo punto de esta ayuda. Y aquí ven cómo le van a entregar agua enlatada a la señora, más seguramente otra caja que contiene alimentos. Aquí lo ven. Aquí viene la señora, ya le piden que se detenga. Y ahí hay... Watch out, watch out in the back. Ok, ahí está. Hay el agua enlatada con alimentos, comida para las familias. Qué hermosa labor y qué bueno, Juan Carlos, que pudiste estar en el High Acres. Uno de los puntos benéficos que se está llevando a cabo es ayuda a los más afectados luego del paso del huracán Irma. Allí vieron paso a paso cómo llega hasta sus manos esa ayuda. ¡Gracias!